Después de los 40 sufrimos bastantes cambios incluyendo el cabello. Si quieres saber cuáles son los cuidados que puedes tener con el cabello después de los 40, acompáñame a ver el video hasta el final. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí acompañándome. Un ratito de su tiempo dedicándome para platicar con ustedes. Así que hoy quiero platicarles acerca de los cuidados especiales que hay que tener después de los 40, ya que este empieza a sufrir cambios, así como todo nuestro cuerpo, debido a cambios hormonales, ambientales, nutricionales y etc. Pero principalmente cambios hormonales después de los 40, lo cual el cabello empieza a hacerse más delgado, más quebradizo, más poroso y empieza a perder volumen, empieza a perder este brillo natural debido al colágeno que producimos naturalmente, la cual nos da elasticidad en el cabello, brillo y fuerza. Pero como pasamos a producir menos colágeno, esto empieza a ser deficiente para nuestro cabello, lo cual tenemos que sustituirlo, cubrirlo, reemplazarlo, que este siga teniendo si no la misma calidad de cuando estábamos más jóvenes, pero sí que no vayamos perdiendo pues cabello y brillo y elasticidad en él. Algo que también empezamos a perder, a dejar de producir, es la melanina, lo cual aporta el color, el brillo en el cabello. Es por eso que empiezan a aparecer las primeras canas y las canas tienden a hacerse rebeldes, ásperas, no adquieren color, no adquieren brillo por sí solas, lo cual no importa si tu cabello se ha rizado, este lacio, haya sido grueso, haya sido fino, este se tiende a ser más delgado, más débil, por lo tanto más quebradizo, que a veces con un simple cepillado nos trozamos el cabello y entonces esto hace que perdamos más fácil el volumen de nuestro cabello, no tanto por caída natural, sino porque lo arrancamos, lo trozamos y hasta con una, frotarnos o hacer esto con las manos, nos traemos cabello al tocarlo. Bien, entonces voy a comentarles los cuidados que hay que tener para él a partir de los cuerdos. El cuidado que tenemos que tener en el cabello, esto es mantenerlo, cortarlo constantemente. Esto me ha pasado, me ha tocado verlo a lo largo de mi carrera como estilista, que hay mujeres que nada más se lo cortan cuando van a tener un evento o quieren cambiar de un corte de cabello y esto es totalmente erróneo porque el cabello entre, no importa lo, digamos que lo largo del cabello, pero siempre si está más largo pues tiende a tener más problemas de puntas abiertas. Esto es porque entre más largo está el cabello, los nutrientes no le llegan hasta lo que son las puntas. Aparte de que el cabello tiene un tiempo de vida en el que naturalmente solo se va a caer para que salga un cabello nuevo. Entonces esto, al tenerlo bastante largo y las puntas abiertas, va a hacer que nuestro cabello se caiga más fácil, se desprenda, porque es un cabello que no está haciendo nutrientes y que ya digamos, por decirlo así, es viejo. Entonces tendremos que renovarlo. Esto, pues es súper recomendable siempre, siempre, en cualquier edad, pero más a los 40 años, que no dejemos que las puntas se mantengan abiertas y que las tengamos mucho tiempo sin cortarlo. Necesitamos hacer un corte drástico. Es despuntar el cabello suficiente con uno hasta dos centímetros para que decretiremos estas puntas abiertas y muertas, se puede llamar así, de nuestra raíz del cabello que ya no nos funcionan, que ya no nos sirven. No se les ha tocado o han sentido que al desenredar el cabello se atora en las partes bajas. Y esto es porque este cabello ya está prácticamente muerto, está seco, está debilitado y no tiene la suavidad para deslizarse, para poderlo cepillar o para poderlo tener, digamos, dócil. Entonces, al despuntar este cabello, haremos que se fortalezca y que al contrario de mucha gente piensa que al cortarlo no me va a crecer el cabello, esto es un mito. Entre más lo despuntes, más sano y rápido te va a crecer el cabello. Otro cuidado muy importante, como les comenté, empezamos a dejar de producir colágeno, lo que hace que el cabello sea más elástico y más resistente y más fuerte. Eso es decir, que si lo cepillamos, el cabello se estire, tenga elasticidad y no se rompa. Que si lo frotamos, pase lo mismo. Que si nos lo tocamos, nos hacemos un peinado, se usa lo mismo. No sé si les ha pasado o han sentido que hasta el hecho de cepillarlo, se escucha como truena el cabello y se cae. Cuando metemos la mano ante el cabello, pasa lo mismo. Entonces, esto es por la pérdida de colágeno. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar ese colágeno que ya no estamos produciendo naturalmente con cremas a base de colágeno. ¿Qué aplicaremos después de lavarnos el cabello con el cabello húmedo para que este lo absorba? Porque al estar el cabello húmedo, cualquier producto que apliquemos lo va a absorber nuestro cabello porque lo estamos hidratando. Entonces, al aplicar colágeno, vamos a hacer que esto, pues, reemplacemos esta proteína que nos hace falta y lo hagamos más dócil, más manejable y que también no se nos fricie tanto. Porque el frizz es por deshidratación, algo que también sucede cuando tenemos más de 40 años, el cabello ya no está igual de hidratado. Esto hay que acompañarlo, obviamente, con más hidratación. Hidratación, tomemos más agua para que esté hidratado el cabello. Pero con el colágeno vamos a ayudar bastante en esto. Hay muchas marcas en el mercado, pero sí les voy a aconsejar que cuando compren una, busquen y chequen y verifiquen que realmente sea colágeno. Porque a veces nos están vendiendo colágeno y no lo es. Es otras sustancias que nos sustituyen el mismo efecto, pero no es colágeno como tal. Si hay que buscar colágeno, yo les recomendaría un colágeno natural que puedas tú comprar en una tienda, en un establecimiento, que lo produzcan ellos mismos de estos que tantos hay de productos naturales. Actualmente, claro, obviamente que estén probados y avalados y no testeados en animales. Bueno, eso para mí es muy importante. Pero más que nada, que sean probados y que no tengan tantos agentes químicos. Que sea lo más posible colágeno natural. Cuidado que también es muy importante ese champú. Conforme ya tenemos más edad, los requerimientos son diferentes. Porque así como necesitamos un champú en la niñez, luego en la adolescencia, luego cuando somos en la etapa fértil, somos mamás, que también tenemos un cambio hormonal. También es cuando tenemos ya más de 40 años o 40 años. Entonces, el requerimiento de champú es diferente. Que necesitamos un champú más natural, un champú con menos sal, un champú libre de parabenos y que realmente nos aporten algo bueno al cabello. Es decir, por ejemplo, algo que es buenísimo para el cabello es el romero. Si tú no encuentras un champú natural que contenga romero, porque casi ninguno de los comerciales lo contiene, y si lo contiene va a ser en unas cantidades muy mínimas, sustituyen muchas cosas por esto. A lo mejor te van a decir que te van a aportar brillo y seducidad, pero no tiene realmente el romero que necesitas. Si tú no consigues un champú natural, como te digo, es muy fácil conseguir ahorita y en día. Pones en Google, vas a buscar tiendas de productos naturales para el personal, del cabello o qué sé yo, y te van a aparecer muchas tiendas. De hecho, en Facebook hay muchísimas páginas que venden productos más orgánicos. Entonces, si tú puedes conseguir un champú de estos, fantástico. Si no lo puedes conseguir y tu champú no te asegura, no está segura que contenga romero o agentes que te ayuden para el crecimiento y fortalecer el cuero cabelludo y fortalecer tu cabello, utiliza un champú neutro, lo más neutro que encuentres. Los de bebés son los más neutros. Por ejemplo, el Grisi, el Ricitos de Oro, Menin, son de los más neutros. Pues, utiliza un champú neutro para tu cabello y tú alabora tu agua de lavarte el cabello con romero. Puedes aplicarlo antes de lavarte el cabello, como una media hora antes, como tratamiento. Lo mojas tu cabello, lo cubres con una toalla, después lo enjuagas. O puedes aplicarlo como agua de uso para humedecer el cabello, para peinártelo. O puedes aplicarlo directamente aquí y masajear. Otra cosa que también nos ayudaría mucho es que busquemos aceites esenciales. Como, por ejemplo, el aceite de jojoba. Te ayuda mucho para la resequedad, para el quiebre, para las puntas abiertas. El aceite de oso. También hay un champú que se llama de oso que te ayuda para el brillo, para que no pierdas brillo en tu cabello y lo tengas siempre con brillo, porque al perder melanina, el cabello deja de ser brilloso y se ve opaco. Y ya por último, y no menos importante, es que dejemos al cabello respirar. Yo sé que por el clima, porque hace mucho calor o porque estamos en casa y por esas actividades múltiples de la casa, lo que hacemos es hacernos un chongo. A veces hasta nos lo retorcemos así, le damos vuelta al cabello y ya está. Pero este cabello lo estamos haciendo mal, tratándolo, lo estamos tratando mal. Porque un cabello al estar así, lo estamos tratando mal y no lo estamos dejando respirar. Tengo, he tenido clientas que dicen que se bañan y sin dejar secar el cabello, se lo enroscan y ahí lo dejan que seque solo. Esto estamos creando hasta un hongo y lo estamos más tratando, no lo estamos dejando respirar. Entonces, si utiliza tu cabello agarrado, pero el más tiempo que puedas, suéltalo, déjalo que sea libre, hidrátalo con productos, toma mucha agua, utiliza vitaminas, aliméntate bien y vas a ver que tu cabello va a crecer bastante bueno. También el aceite de almendras es muy bueno para resequedad. Lo puedes aplicar en las puntas, si tienes muchas puntas muy resecas o muy abiertas, ningún tratamiento que apliquen, ya sea aceite, colágeno, cremas o vitaminas, las apliquen desde aquí, excepto la vitamina E, porque la vitamina E y la vitamina C son muy buenas para resequedad. Es así, podríamos adquirirlo en cápsulas y reventar la ampolletita y aplicarla aquí en nuestro cuero cabelludo como un masaje, pero no diario, hágalo como un tratamiento, si es muy severo, una vez a la semana, después lo vamos retirando hasta una vez al mes. Y cualquier otro tratamiento, que sea de cremas o aceites, ninguno se aplica desde la raíz, se aplica de medios hacia puntas. Y para que lo fortalezcamos y si lo aplicamos desde la raíz, esos tratamientos, al contrario de fortalecer, vamos a tapar el poro, lo que va a hacer que aún se caiga con más facilidad y se troce con más facilidad. Espero que les hayan gustado los consejos, que se animen a hacerlo, son muy sencillos, no quitan mucho tiempo, son fáciles de elaborar hasta un día muy ocupado como mamá. Yo soy mamá, pero siempre me dedico un momento de mi día, e incluso si no puedo hacerlo durante el día, media hora antes de bañarme, me aplico ya sea la crema, el aceite o tratamiento que es específico para antes de lavarse, después ya me lavo el cabello con mi shampoo, bastante orgánico, y después ya aplico un colágeno de medios a puntas y ya sea un olor en juego, se deja totalmente el cabello así. Ok, gracias por acompañarme, espero les haya gustado el video, ya saben, si son nuevas las invito para que se suscriban y me regalen un like, ya saben que esto te ayuda mucho para que nos recomienden. Y yo las dejo, nos vemos en un próximo video, nos vemos pronto, cuídense mucho, bye.